Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, yo soy Chío Pompa y si no estás suscrita a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo festejamos aquí en México el Día de Muertos. Les comento un poquito, aquí en México es una tradición súper bonita. Para empezar, comemos pan de muerto. He escuchado que mucha gente dice que el pan de muerto está hecho con cenizas de muertos, pero eso nada que ver. Es un pan escarchado como de azúcar. Actualmente ya lo hacen de diferentes formas, pero el tradicional es escarchado de azúcar y tiene su significado. Cada forma del pan de muerto tiene un significado. Aquí se las voy a poner. Es un rico pan, muy delicioso. Si vienen a México, se los recomiendo probar. También el día primero y dos de noviembre, pero más el primero de noviembre, los niños salen a pedir calaverita, salen disfrazados y los negocios les dan su calaverita. Entonces se la pasan pues muy bien. También aquí en México nos encanta ir a visitar a los difuntos el día, ya sea desde el 31, a veces unos días antes del primero y del dos de noviembre. Más que nada porque luego hay mucha gente, pero normalmente la gente va a visitar a los difuntos, a llevarle flores a su panteón donde están pues enterrados, ¿no? Y entonces ahorita precisamente voy a ir con un amigo. Lo que más se usa en Perú es mucha fiesta. También van a visitar a sus difuntos. Me imagino que también les prenden velas. Entonces también se la pasan muy bien. Ustedes platíquenme, yo no sé tanto, pero tú platícame cómo se la pasan en su país. Porque en muchos lugares hacen Halloween, aquí se pide calaverita. Para los que me preguntan cómo es pedir calaverita, más que nada pedir calaverita es que los niños se disfrazan y van a un negocio o a algunas casas. Y dicen, me dan mi calaverita por favor y ellos les dan ya un dulce, unas papas. Dicen que antes daban dinero, pero la verdad creo que eso ya cambió, ya no dan dinero. Y también me gustaría también saber cómo ustedes festejan el Día de Muertos en su país. Y ahorita yo vine al metro, porque para ir al metro, bueno para ir al Zócalo y a esos lugares es mejor el metro. Así que vamos a subirlos. Hoy es un desfile de Día de Muertos y pues hay mucha gente disfrazada. Hay mucha gente que la verdad no creo alcanzar a ver nada, porque hay muchísima gente. Pero voy a grabar lo que pueda grabar. Y vengo pues con una mira que no me gustan las cámaras. Ay sí, porque nadie la va a reconocer. Bueno, se vienen muchas cosas muy bonitas, pero como les digo no las alcanzo a ver, porque soy mucha parrita. Pero el ambiente se ve muy bien. O sea, hay mucha gente que viene disfrazada y cosas así. Yo no voy a reforzar esto, ¿no? Para... Lo que pasa. ¡Vamos! 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 ya llevan a su muerto y listo 1 7 第一 1 2 1 2 3 1 2 2 3 Gracias.